100 niños en un cole infecto, el país. Los pequeños, unos 150 escolares de menos de 8 años, van al Centro Nuevo. Los mayores, otros 130 de 8 a 12 años, se quedan en la escuela vieja, a 700 metros. Pero, a pesar de las alertas, la Comunidad de Madrid ha decidido retrasar las obras. En el antiguo centro, que se llama Jesús Aramburu igual que el nuevo, un grupo de trabajadores limpian y pintan las paredes estos días. Las protestas de padres, vecinos y portavoces municipales, todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento integran una plataforma pro-colegio con las familias no han surtido efecto. Tampoco el compromiso de la Comunidad de Madrid, que anunció que la obra estaría acabada para inicio de este curso. En lugar de las 8 aulas nuevas, en la calle del Jarama, sobre la explanada solo se levanta un enorme cartel que anuncia la construcción. Queda otro año de separación por delante, a pesar de que dos informes municipales desaconsejan volver a la vieja escuela. El primero, del arquitecto municipal, destaca la presencia de grietas en los cimientos de uno de los módulos. En las aulas del viejo centro Jesús Aramburu se nota más el frío y el calor, explica el director del colegio, Carlos Viturtia. El proyecto se retrasa a un año, según un portavoz de la Consejería de Educación. La falta de dinero en las arcas de la consejería, según el portavoz, solo ha afectado al proyecto de Valdetorres. Educación prevé ampliar otros 40 centros para este curso, 11 de ellos una vez iniciadas las clases. Ruiz se reunió hace un año y medio con la consejera de Educación, Lucía Figar, y con el director general de Infraestructuras, José Luis Moreno. El encuentro fue el 12 de marzo de 2008, como explicó el propio Edil en la prensa local un mes después y como aseguró ayer a este periódico. El compromiso consistía en que todos los chicos estuvieran en las nuevas instalaciones en el curso 2009 a 2010, pero en la explanada, el cartel de la Comunidad de Madrid sin fecha, solo anuncia que la obra costará 1.298.000 euros, 700.000 menos de la estimación inicial.